La Isla, con Débora Peredo. La Isla, con Débora Peredo. Sobre este plató, nos estaba comentando Roberto, que vamos creciendo poco a poco. Voy a aprovechar para decirle a nuestros telespectadores que yo también tengo piernas, oye, no es que quiera lucir modelitos, es que me tienen todos estos programas aquí sentados, Roberto. Claro, ya poco a poco tengo que ir mejorando y subiendo. Y bueno, pues ya ven aquí un poquito de nuestro plató, tenemos aquí una imagen muy bonita, tenemos a Ariana, la compañera, también el peruquero, pero bueno, era para que conocieran, que ya nos vamos sintiendo más cómodos todos aquí en el plató de la isla. Y bueno, yo aprovecho de tener un profesional al lado, como Roberto, porque lo que digo, para gente como yo que estamos empezando, pues es que eres un ejemplo a seguir, ¿no? Y ojalá que nos vaya así, que me vaya a mí así de bien y a todos los que están empezando como yo, ¿no? Porque esta carrera es muy bonita, pero también tiene momentos a veces muy difíciles. Muchísimos, tiene momentos muy tristes, muy malos, muy donde no sabes si tirar la toalla, pero es que si te gusta realmente... ¿Te lo has planteado alguna vez dejarlo y dedicarte a otra cosa? Bueno, te puedo decir que a mí me hicieron una prueba en una emisora de radio, y además ahora la dueña es muy amiga mía, que es Radio Las Palmas, donde me dijeron que yo no servía para esto, que me dedicara a otra cosa, porque yo no servía para esto, y mira tú, las cosas de la vida. Cada vez que ella me ve por ahí me lo dice, y yo te dije que no servía para esto. Tiene que ser duro, ¿no?, escuchar cosas. Sí, sobre todo cuando te gusta esta profesión, y bueno, yo al principio me pillo muy joven cuando te dicen eso, y te entran ganas de decir, mira, adiós, muy buena, y me dedico a otra cosa, ¿no? Pero no, yo siempre he creído en mí, que es lo primero que hay que hacer, creer en uno mismo, y bueno, gracias a creer en uno mismo, al final mi empeño, mi tesón, mi preparación, pues me ha hecho estar ahí. Por cierto que me llama mucho la atención porque la primera vez que lo voy a hacer, los próximos días del mes de abril voy a dar una especie de conferencia para niños de un instituto en Telde, donde me han pedido un poco que hable sobre el mundo de la televisión, lo que significa, lo grandes esos monstruos que crea a veces la televisión sin ningún tipo de preparación y que son muñecos rotos con el tiempo, que sabemos, estamos preparando una cosa bastante bonita y que me llama la atención que me hayan invitado a mí para hacer ese tipo de cosas con niños, ¿no? Bueno, yo supongo que a los niños les llamará la atención saber que te ven en la tele a diario y aprenden, pueden aprender mucho de ti, ¿no? Bueno, vamos a ver qué tal salen. Bueno, ¿y cuál ha sido la entrevista o el momento más duro al que te has enfrentado en el mundo de la tele? Pues el más duro, el más duro es más duro, aparte de estar en un aeropuerto y ver y estar recibiendo y tener que contarlo a nivel nacional el tema del accidente de Spaner, eso me pareció muy duro, el tener que ir a los sanatorios y que la familia, gracias a Dios Madrid, se quedaba asombrado porque a mí las familias que me conocían del magazine de la mañana me dejaban entrar con una cámara, en cambio venían otros compañeros y nos dejaban entrar, pero es que a mí me veían como parte de la familia, ¿no? Eso me llamó mucho la atención, pero quizás la entrevista más dura que yo he tenido que hacer fue a Pilar Mahón, que es la, bueno, ¿sabes qué? Es la que un poco, es la presidenta del accidente de trens de Madrid, del 23 de marzo creo que fue, ¿no? El 23 de mes. Y entonces cuando ella llegó al plató fue la única tele que quiso oír, que yo tuve el placer de entrevistarla, te estoy hablando en el Cerca de Ti, y yo estaba temblando porque yo había hecho todo tipo de entrevistas, pero no esa. Y además se había cumplido un año del accidente de trenes en Madrid. Entonces, claro, ver a esa mujer que apenas decías cualquier cosa se rompía, el ver por dónde querías ir porque no querías hacer una entrevista amarilla, que fue bastante duro, pero al final satisfatorio porque cuando ella se levantó me dio las gracias, que la había tratado con mucho cariño. Quizás fue una de las entrevistas más duras. Y la otra, pues eso, el tener que estar entrevistando a alguien y a alguien se le olvidó que yo tenía el pinganillo abierto y enterarme que mi padre había muerto por el pinganillo en directo y tener que aguantar un poco el tirón porque mi compañera no se dio cuenta, la directora del programa no se dio cuenta que tenía el micro abierto y por el pinganillo estaba escuchando que le decían a mi jefa y dice, a ver cómo se lo decimos, pero el padre Roberto ha muerto y tenemos que ir en directo en un programa. Terrible, no me lo quiero imaginar. Es muy complicado, pero bueno, las cosas de la vida. Hombre, desde luego que ahí es donde se nota que... Sobre todo porque ya después mi padre, exacto, el velatorio y todo eso, se convirtió, parece que el que me había muerto era yo, el de mi padre. Hombre, porque la gente te apoya, la gente te quiere mucho. Es muy gracioso dentro de la situación que esto significaba el que llegase señora que no conocía a nadie, que la conocía yo siquiera, pero como yo era su niño, el que entraba todas las mañanas en su casa, entonces ella fue a darme el pésame al tanatorio. Bueno, ¿alguna vez te has encontrado con algún trabajo al que hayas dicho que no porque no querías o que te hayas arrepentido de haberlo hecho dentro de la televisión? No, de verdad que no, porque primero yo soy un kamikaze de la tele. Me encanta hacer de todo e intentarlo por lo menos hacer de todo. ¿Qué me estás sacando las playeras? No, te voy a sacar un plano a ver si mis compañeros me lo pinchan. Desde la lancha, esto no es una playera. Esto es una lancha lo que yo tengo de pie. Estoy experimentando para que vean que también sé grabar plano. ¿A que sí, Pedro, compañero, que lo hago bien? Bueno, yo te digo, he hecho un poco de todo y he sido a veces hasta un kamikaze, pero no arrepentirme, arrepentirme, sinceramente no, de nada. De lo que he hecho en la tele, en la vida privada a lo mejor sí, pero... Y a lo mejor algún reportaje o alguna entrevista que no vaya dentro de tus criterios y que no... Ah, no, sí, muchísimo, muchísimo, sobre todo cuando me mandan a hacer sustituciones. O sea, en la tele hay frases que ella me decía, hay que ir a hacer un mudo. Un mudo es que tienes que ir tú con el cámara, tú no dices ni mu, pero es que le ponen el micrófono a un político de turno y él va. Y después la persona especialista pues prepara la noticia o la cuenta. Y claro, tú estás escuchando que a lo mejor es un político, los cuales tú no estás de acuerdo con... Y entonces claro, tienes ganas de decirle, pero no sé, y tú que tienes que estar mordiéndote la lengua, nunca mejor dicho, haciéndote el mudo, ¿no? O me mandan un día a hacer una... a cubrir, no, no se llama cubrir, sino a que vea que está el micrófono de la tele allí, ¿no? Entonces, porque luego la especialista en ese tipo de historia pues no podía ir porque estaba en otro tema y yo ya había terminado mi noticia. No te importa, tú vas, digo, bueno, pero yo no tengo ni idea. Y no voy a decir de qué de economía era. Y claro, aquel hombre largando, largando y yo digo, y no se va a callar nunca. Y no se va a callar nunca. Pero no, lo más gracioso es que cuando llego a la redacción me dice, ¿en qué punto está lo interesante que dijo? Y digo, madre mía, si yo no me puse a apuntar ahí, a hacer cosas, a hacerme la lista de lo que tenía que hacer porque no tenía ni idea de lo que estaba hablando aquel señor de tanto dinero y de tanta historia. Después tuviste que volverla a escuchar de nuevo para decirle cuál era el punto interesante. Imagínate, ¿no? Pero bueno, cosas de esas suelen pasar a diario en los medios, ¿no? Bueno, seguro que anécdotas miles habrán de este tipo que te pasa. Una de esas y emplató en directo, por ejemplo, la más así que además me pusieron, me pusieron en todos los zapping del mundo, cuando se utilizaban los programas de zapping, fue en el Ben y Quédate, era una sesión de veterinarios, ¿no? Y además creo que todavía está en YouTube, si lo buscas. Nada, lo hacíamos para hacerlo más informal, venía a la veterinaria con unos animalitos y todo lo que tú quieras. Pues nada, eran dos cajones, dos cajones, que bueno, días antes había estado yo viendo, muy fuerte, pero los cajones alguien los dejó fuera. El patio de Milton, de donde se hacía Televisión Española, donde se hacía el Ben y Quédate, era el patio, o lo que antiguamente era la piscina del chalet, donde estaba instalada la televisión, que luego lo taparon e hicieron allí un plato. Fue un plato que cuando yo vivía, trabajó por todos lados. Tú imagínate, se mojaron las maderas esas de estas débiles, pues en directo, me siento, se sienta la veterinaria y menos mal que la que tenía el animalito era la veterinaria. ¿Dónde estás? Me vengo para atrás, era un cajón, me quedé todo encrustado, todo raspado y la otra por el pinganillo. ¿Cortamos, cortamos? Digo, no, a cortar, si estamos en directo. O sea, me maté todo y justo estaba una señora al teléfono, veías la risa de la señora, el público muerto de risa, y yo sin poder me levantaba porque estaban encajonados. Bueno, bueno, eso fue muy simpático. Momentos que además quedan grabados, ¿no? Me dicen, todavía parece que están en YouTube y que, bueno, yo de momento voy a pedir que no me traigan animales, por favor, y que no me abran el plato por si acaso. Yo no me quiero. No, pero hay muchas cosas que pasan. Bueno, y por ejemplo, ¿en qué formato o en qué programa no deberías nunca hacer algo así? Hombre, yo nunca presentaría un telediario porque yo digo lo que pienso o tiendo a improvisar. Yo no tengo, como en los telediarios que tienes un cue, que es esa televisión que hay delante de la cámara, que van saliendo las letritas, y tú, si te fijas en los ojos de las presentadoras, se les ve las letras corriendo, el teleplonte o el cue, como se llama. Y entonces yo, por ejemplo, no serviría porque me saltaría. Y yo, además, opinaría. El problema es que yo opinaría de lo que me viese que no me gusta o, vamos, seguro que digo, pues, haría una coletilla que vaya un telediario. Sería un kamikaze. Hombre, esa es un poco la libertad, ¿no?, de tener un programa en el que tú mismo eres el director. La libertad en los medios de comunicación, por desgracia, es poca la que hay, ¿no? Y después pisan las cortapisas y hay que comer todos los días, hay que pagar la hipoteca todos los meses. ¿Y crees que esa libertad a la que estamos hablando está marcada por la clase política o por los empresarios? Hombre, piensa que muchas de las teles tienen una directriz, depende de la tele que trabajes o si es privada, a quien el dueño de la tele le haga plectecía, que suele pasar en muchas ocasiones. O, si son teles públicas, pues, depende del gobierno que manda. Pero eso más bien donde más quizás se nota son los telediarios, ¿no?, que, bueno, mandan unas directrices y a los periodistas en muchas ocasiones intentan ser leales a sus criterios. Pero, bueno, sobre todo donde más se nota yo creo que es en el exterior, ¿no?, en península. En Canarias, pues, a lo mejor alguna tele, bueno, hay alguna tele por ahí que si miras todo su telediario, la misma persona sale como 15 veces, ¿no? Entonces, llega un momento a cansarte, ¿no? Pero en este caso yo, por eso quizás en los magazines estoy tranquilo, no te exigen que entrevistes a políticos y cuando los entrevistas, los entrevistas para cosas más divertidas, como el carnaval o otro tipo de historias. Y estás mucho más relajado que tener que ceñirte a un guión que a lo mejor los gabinetes de prensa te suelen no exigir, pero si te... Mira, si le puedes preguntar esto, mira... Entonces yo prefiero que, para no preguntar lo que ellos quieran que pregunte, prefiero seguir en el formato en el que estoy. En el que estás ahora. Bueno, hablábamos antes de los carnavales, vuelve a salir. Es normal verte, no solo en esta isla, en todas las islas, pero aquí es que te vemos en muchas galas. Bueno, este año no me van a ver. Ay, no te vamos a tener presentando ninguna. Este año sí, bueno, voy a presentar la del sur porque se va a hacer por televisión española para toda España y el canal internacional va a ser la única gala que haga televisión española a nivel nacional de los carnavales. Y en Las Palmas, pues este año no estaré en el escenario para la gala drag, pero sí me han invitado a presentar la pregala que sinceramente me encanta porque no hay cámaras. Sabes que no se puede meter una cámara en la preselección porque si no se perdería el encanto de la gala drag. Y para mí, desde que existe pregala, la gala ha bajado mucho porque la verdadera dirección está en la pregala que este año hay 37 participantes. Me lo voy a pasar pipa. Bueno, tú eres muy carnavalero, te gusta. Encima, sí, me gusta el carnaval, pero yo no me disfrazo, me he disfrazado pocas veces, pero me gusta cómo la gente se lo pasa y te digo, yo disfruto mucho en la gala drag y en este año que encima no hay cámaras que voy a poder decir todas las barbaridades que se me ocurran y como me las permiten y no hay cámaras para que luego no me pongan por eso. El público de las gala drag también es eso, no permite, se presta eso. Se presta y el de la pregala mucho más porque como es la primera vez que ves el drag en el escenario, se pueden caer, es que llegan a la gala y van tan perfeccionados, tan correctos que no hacen que el público se divierta, igual que en la pregala. Si tienes oportunidad, vete a la pregala que ellos llaman, que es el día 3 de marzo y bueno, vamos a pasarlo. Bueno, pues ojalá, la verdad que no ha estado nunca en la pregala, sí en la gala drag, pero nunca en la pregala. No tiene nada que ver. Bueno, y por ejemplo, hablando del tema de presentar, que nos dices que este año no estarás en Las Palmas, pero bueno, eres una ciudad. Bueno, pero vas a estar en muchos sitios más. ¿Tú qué piensas, por ejemplo, de que en los carnavales de aquí se gasten mucho dinero, millonadas en traer a gente de afuera, a presentadores de afuera, teniendo gente aquí en Gran Canaria, pues que podría hacerlo perfectamente? A ver, yo eso lo he sufrido en muchas ocasiones. Yo, a ver, cuando se le quiere dar nacionalidad o internacionalidad a una gala, siempre es importante tener un personaje que tenga tirón. No lo voy a tener yo o alguno de mis compañeros de Las Palmas. Cuando se hace, repito, y que quede muy claro, una gala que queremos que tenga tirón nacional o tirón internacional, es muy bueno que algún presentador o copresentador, oíganme bien, oíganme bien, una persona, se haga acompañar por uno canario. Eso siempre. Que haya uno de península o de la China donde lo traigan, conocido, por supuesto, que le dé, pero que venga a sumar, no a restar al carnaval. Yo lo que no estoy de acuerdo es con los cachés esos tan elevados que pagan y luego al canario no llegamos ni a la, vamos, quinta parte de lo que cobra el presentador nacional. Ahí sí que estoy yo muy en desacuerdo. También es triste que en galas, que solamente se van a venir en Canarias, como va a pasar este año en el carnaval de Las Palmas, que lo veremos en Canarias y sería por los canarios, oye, gastarte dinero en presentadores nacionales yo tiraría por los canarios, que hay muy buena gente, muy buenos profesionales en mi tierra, y que lo haríamos incluso mejor que presentadores nacionales que vienen por dinerales, no voy a decir caché, y a nosotros, vamos, pedimos eso y nos dan un cogotazo y no nos hacen ni caso. Por supuesto, no estoy nada de acuerdo y si las galas se van a ver en Canarias, como va a pasar este año, pues presentadores canarios. Si las galas se fueran a ver en el canal internacional, como se ven en televisión española, y no vendemos motos extrañas, que se va a ver en el mundo, no sé qué, no sé cuánto, cuando saben que eso no es cierto, que el carnaval se va a ver otra vez aquí en Canarias, por decisiones que, bueno, todos sabemos, pues que los presentadores canarios tengan protagonismo siempre en unas o en otras. ¿Que hay que meter un nacional porque la gala se va a ver en el mundo? Perfecto. Pero que se cuente siempre con el canario. Yo te voy a pedir, te voy a quizá poner un pequeño compromiso, tú que tienes mucha experiencia, ¿no?, en esto del canal, ¿te atreverías a decirnos quién para ti ha sido una persona, un presentador que no haya estado a la altura, que no lo haya hecho, del carnaval, ¿no?, que no lo haya hecho como hay que hacerlo? A ver, ¿cómo hay que hacerlo? ¿Cómo hay que hacerlo? Tú lo sabes, yo no lo sé, yo no sé cómo hay que hacerlo, pero sí, por ejemplo, a mí me decepcionó, pero porque no es presentador, porque aquí confundimos muchas veces los actores con los presentadores, y por ejemplo, la gala más nefasta que ha tenido el carnaval de las Palmas de Gran Canaria ha sido, por ejemplo, cuando trajeron a Jorge Cardaval, que como molista es maravilloso, pero como presentador, yo sentí vergüenza con eso de Villa Arriba, Villa Abajo, Muyayo, y, o sea, que llegó un momento, lo dices una vez, pero ya el Muyayo, a la octava vez ya te sonaba, de hecho, yo estaba por allí de público, y recuerdo una vez que veo corriendo al director de la gala, es que el alcalde me ha dicho que como vuelva a decir, Las Palmas solo, lo baja del escenario, que me acuerdo yo que era Jerónimo Saavedra, se lo dijo al director de la gala, tuvo que venirse desde la grada, en el quinto allá arriba, corriendo abajo a hablar directamente con él, para decirle, di Las Palmas de Gran Canaria, o no digas nada, pero di que es Las Palmas, no, Las Palmas, Las Palmas, Las Palmas, arriba Las Palmas, baja Las Palmas, sube Las Palmas, porque es que ya cansaba, ¿no? Eso sí, para mí creo que no estaba, y como humorista, en el momento que hizo Debo Maíta, o hizo todo lo que hizo, salió espectacular, y te reías una barbaridad, pero después presentando, pues sinceramente yo me decepciono mucho, no, muchísimo. Y todo lo contrario, ¿quién ha sido un presentador que tú digas, wow, fue una, bueno, aparte de ti, ¿no? Ay, qué lindo. No, mira, yo, para hablar de compañeros, todos son maravillosos, yo por ejemplo, admiro mucho a Loíza González, Carlos Castilla, hay muchísimos, muchísimos compañeros, Mercedes Ortega, humoristas, pero que también son presentadores, porque han hecho de presentador Dani Calero, Yanely Hernández, Lili Quintana, que son actores y que en determinados momentos hacen el papel de actor, pero se pueden acoplar a presentadores y lo han hecho bastante, bastante bien. Pero yo, por ejemplo, bajo mi experiencia, con los que yo me he sentido más cómodo, por ejemplo, con Antonia San Juan, yo para mí en esa gala, yo lo presenté, yo me reí, me divertí, y la gente se lo pasó de maravilla. Con Loles León fue igual, fue una experiencia muy buena. Con quizás la más que me hizo sufrir fue, pues, Antonia Delate, Antonia Obregón, Ana Obregón, pues, era muy graciosa, muy tal, pero en el momento de la gala, no sé qué le pasó, se puso histérica, se le olvidaban las cosas, saltaban los números, entonces fue muy complicado presentar con ella, pero bueno, salimos adelante. Yo qué sé, con Paula Vázquez me lo pasé de maravilla, nos reímos y presenté de maravilla, con unas cuantas más, que no recuerdo todas los nombres, con, por ejemplo, con Viviana Fernández, que fue en Telde, con Vivi, fue espectacular, porque ella dice, no, yo te sigo, vamos que se me siguió, que le hice correr por todo el escenario en San Juan, ahí en Telde, ahora Auditorium José Vélez, me entiendo, o sea, mucho. Yo sí te digo, he presentado con muchísimas, yo intento, con todas las que me ha correspondido, creo, creo, que ninguna tiene queja mía, si la hay, que me lo diga, pero creo que todas, hasta con esta que era de gran hermano, que fue en Telde también, con Marta, Marta no sé qué, no acuerdo el apellido. Marta López. Marta López, con Marta López, pues también creo que ella al final, incluso lo dijo a nivel nacional, que había sido un placer y que le habían ayudado mucho, porque ella no era presentadora, ella era una señora que venía de un programa, y era tertuliana en televisión, pero no era presentadora, y supo adaptarse, que es lo que yo digo a veces a los presentadores peninsulares, que está muy bien que vengan, que sí, pero que también entiendan que quien conoce la fiesta somos nosotros, los presentadores canarios conocemos la fiesta, tú por ejemplo conoces tu fiesta, a mí me mandan a San Fermín y yo dejo que la persona que me acompañe, si es de allí, de Santiago, pues que ella lleve, o él lleve la fiesta, porque él realmente la entiende, o yo que estuve en Valencia presentando una cosa de la falla, primero me la empapé al máximo, y segundo, la chica que era valenciana, pues era la que realmente me hacía a mí disfrutar, yo fui a disfrutar de la fiesta, iba trabajando, eso es lo que yo entiendo cuando tenemos que compartir presentaciones, uno de allá y otro de acá, que suena como ir a uno de allá. Bueno, sin duda tienes una larga trayectoria, ¿no?, que hemos estado conociéndote más de cerca, ¿no?, saberlo, pero me gustaría saber otro tipo de aficiones, ¿qué haces cuando no estás presentando? Cuando estoy, pues mira, yo soy muy de estar con mis amigos, de, bueno, ahora por ejemplo, después a las 8 hemos quedado un grupito de amigos, yo salgo a pasear mucho, a sacar a mi perro que tengo, a sacar al perro, soy también de estar mucho tiempo en casa, comparto la tarde con el gimnasio y con estar en casita descansando, o sea que, y los fines de semana sí me suelo perder mucho en el sur, porque me gusta mucho la playa, y eso sí, los sábados o los viernes, marcha, nos falta. Hombre, es que eso es necesario. Si no, no puede estar todo el día uno trabajando. Bueno, y ya para ir terminando, ¿no?, el futuro, ¿cómo ves? ¿Qué metas te planteas ahora? Uf, con mi edad ya metas pocas. Que conste que yo no he sacado el tema de la edad en ningún momento, ¿eh?, que has quedado tú. No, a ver, yo, ¿sabes qué pasa? Que soy tan, me gusta tanto lo que hago, que cualquier cosa que me planteen, yo intentaría hacerlo. Hace unos días me hablaron de una posibilidad, que no la voy a decir por si acaso se caiga, y dije que sí, ¿por qué no?, de probar suerte en esta historia, ¿no? Una historia dentro también de la tele, ¿no? Y mi meta es, sinceramente, seguir trabajando, seguir levantándome por las mañanas, llegando a la tele, viendo las audiencias, que los que trabajamos en esto, por desgracia, lo que nos marca, y los que te mantiene o no te mantiene un programa en pantalla, es la audiencia, porque si llegas un día y me ves un 3, un 2, me puedo ir, vamos, me puede dar la gran depresión. De momento, mientras sepa que los shares estos te siguen apoyando, o sea, eso es señal de que la gente te está viendo en casa, que la gente con lo que tú estás haciendo sigue apoyándote, pues eso es lo primordial. El día que no sea así, pues, ahí apagaremos la luz, yo no voy a tener ningún problema en ponerme aparte, y pasar a lo contrario, a estar detrás de la cámara apoyando a los que vengan nuevos, claro. Bueno, Roberto, ya se nos ha acabado el tiempo, la verdad que me lo he pasado muy bien, se ha hecho muy cortito. Cuando dices, 40 minutos, yo como tengo un programa de 35 minutos, y pum, 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 pasa todo tan rápido. Sí, lo que pasa es que, bueno, con un presentador como tú, con la labia que tiene, y yo que no me callo ni debajo del agua, porque vamos a decir la verdad, que estamos de presentadores para hablar, para hablar y es así. Bueno, me ha encantado, me ha encantado tenerte aquí, de verdad que te deseo que tengas muchos éxitos, que te los mereces, que la gente te quiere mucho, y que ojalá, pues a mí me vaya igual de bien. Ya verás que sí, y a ver si algún día tenemos la oportunidad de compartir un plató, un escenario. Bueno, yo encantada. A ver si las cosas se dan y hay suerte, lo que sí aprovecho para desearles a todos mucho éxito. A mí, el nacimiento, mira, ahora por ejemplo voy a ser padrino de una revista que va a nacer ahora en Canarias, sobre todo en la ciudad, en las Palmas de Gran Canaria, va a nacer una revista nueva, y lo pongo en mi saluda, a mí me parece maravilloso que dos medios de comunicación no pueden cerrar, y entre más hayan, mucho mejor para poder, eso, dar trabajo y cabida a la cantidad de profesionales que por una u otra no pueden dar rienda suelta a su necesidad, lo que le gusta que saliera aquí. ¿Qué te parece Canal 7 de Gran Canaria? Me he quedado sorprendido de todas maneras, como yo conozco a Carmelo Martín, yo sabía que Carmelo Martín no haría nada que no me sorprendiera, o sea, a ver si lo explico bien, que yo sabía que él cuando se mete en un proyecto lo hace o intenta hacerlo a lo grande, con los medios que él pueda, sacrificando mucho, sobre todo sacrificando a su familia, pero intentando que sea un proyecto digno, porque el jodido sabe de tele, de radio, de prensa, él sabe de todo, y eso lo demuestra. Mire, yo me he quedado asombrado porque para hacer una televisión local, como tú dices, pues está muy bien preparada, muy bien colocada, todo con cierto cariño, sobre todo de cara al que lo va a ver en casa. O sea, que felicidades, enhorabuena, para adelante y cuando quieran y saben dónde están los amigos. Pues por supuesto, esta televisión insular, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias por tenerte aquí. Queridos espectadores, se nos ha acabado el tiempo del programa de hoy y lo hemos pasado muy bien con Roberto Herrera, lo hemos tenido aquí en nuestro plató, una persona muy cercana que nos ha permitido conocerlo más de cerca. Y bueno, hasta aquí el programa de hoy. Los esperamos, ya lo saben, de lunes a jueves a las 21 horas, aquí en la isla. Muchas gracias por acompañarnos.